Donde las instituciones funcionan, en el que la educación es la herramienta para salir de la pobreza. Un pueblo que ha triplicado sus recursos. Un territorio a salvo de la corrupción, cuyos servidores públicos se retiran de sus cargos sin aumentar su patrimonio. Chile es respetado en el mundo entero por su seriedad. Porque los niños son el futuro de nuestra patria. Y porque el mercado se autorregula por todo lo anterior. Iván Guerrero, Verne Núñez y Juan Carlos Fau les dan la bienvenida a un mundo mejor. A un país generoso en Radio Cero, 97.7. Increíble, pero cierto. Cosas que no se pueden entender. Sean todos muy bienvenidos al país generoso en el 97.7. Estás en Radio Cero, en programa de día viernes. Y esto es impactante. Joseph Blatter se impone al Ben Hussein, Ali Ben Hussein en la primera vuelta. Por cierto, 33 votos contra 73. Eso pasó hace algunas horas. Pero luego, el Jordano, cuando se dio cuenta que no le podía ganar en una segunda vuelta, se retiró y le dejó la cancha libre a Joseph Blatter, quien está comandando una FIFA tremendamente cuestionada por casos de corrupción escandalosos. El servicio, del servicio secreto iba a decir, la Fiscalía de los Estados Unidos comiéndole los taloncitos. Y quinto gobierno consecutivo del SAR del fútbol mundial impactante. Difícil de creer. Verne Núñez, Juan Carlos Fau. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. En una parte mi corazón está tranquilo y siente que todo volvió a la normalidad y que no hay que repensar, ni reconstruir, ni rearmar al mundo. La estabilidad, la estabilidad del gran conservador. No, claro, y porque la institucionalidad se tiene que mejorar sola. Y si vuelve Blatter, y Blatter va a estar otro periodo. No te preocupes, nunca se fue, Juan Carlos, nunca se fue. Este impasse que duró algunas horas va a volver toda la normalidad. El mundial va a ocurrir donde tenga que ocurrir. La plata va a llegar donde tenga que llegar. Y ya no vamos a tener que preocuparnos de reconstruir, ni de rearmar nuestra sociedad. Dicen que nuestro amigo y colega Guarelo estaría llorando horas en el baño de su radio. Oye, el cara de rajismo de Blatter ya es de proporciones bíblicas. El tipo parte su alocución porque ambos candidatos expusieron cuál es su programa, sus ideas, sus líneas para esta próxima... Bueno, fueron más de uno. Sí, claro, todos los que estaban corriendo en primera vuelta, digamos. Y Blatter parte su alocución diciendo hay que luchar contra la corrupción. No, sí. Y la segunda frase es triunfó la cordura. Ahí tenemos el tironismo, cómo se ha ido expandiendo, digamos, asesores de primer nivel, muchachos. No solamente un país generoso, es un mundo generoso. Una especie generosa. Esta lección la gana Bad Blatter en medio de un plan. He estado leyendo mucho los diarios gringos, muchachos, en la noche desvelado. ¿Cómo lo haces si no hablas inglés? No, con el traductor. El translator. Sí. El diario ese es TheConspiration.com. Es muy bueno. .com.p, muy, muy bueno. Fíjate que, claro, los dos días antes, nada de esto, nada de lo que tenga que ver con la fiscalía gringa, con el FBI, es por casualidad. Digamos, si tú piensas que esto es cinematográfico, bueno, probablemente sí. Están pensando en la película. Porque también quieren ser mencionados y quieren su lugar en la historia. La idea supone que estas elecciones de la FIFA se cancelaran. Era dar un batatazo, digamos... Era lo que todos esperaban. Era lo que el mundo esperaba, excepto lo de la gente de la FIFA, Fíjate que Blatter, ha ganado con los votos de los despreciados continentes de África y Asia, en su mayoría. Y Oceanía. Oceanía, con los votos, digamos, minoritarios de países o de federaciones más pobres, aparentemente, no todas. Pero más grandes, en términos de números, de sociedades afiliadas, digamos. Absolutamente. Por eso es que hizo el número. No tenía Europa, no tenía América, la Conmebol le dio la espalda. Ahora, nosotros todavía estamos tratando también de entender ahí cuánta cintura tiene nuestra ANFB. ¿Quién dio la orden de no podemos apoyar a Blatter? Y lo principal, así que vamos a perder ese medio cupo. Por haberle dado la espalda. Sí, ahora recién me asusté. Ahora que nosotros votamos por el príncipe. ¿Votamos porque perdió? ¡Uy, no, no! Pero sí es terrible. Estamos en el pésimo de los infiernos. En el pésimo de los infiernos. O sea, votamos por el enemigo. Estamos liquidados. O sea, ese medio cupo para la casa. ¿De cuánto que nosotros somos los probos? Bueno, es que nos colgamos del que pintaba mejor. Desconociendo la maquinaria y la maquinaria nunca, nunca... Oye, al parecer la maquinaria de FIFA no se movió ni un centímetro con este terremoto. Es impresionante. O sea, si sigue Blatter ahí... Una cosquilla. Y va a salir como... Si lo hace bien el tironismo internacional, va a salir como el tipo que se quedó para resolver el problema. Y escribiremos cinco libros sobre eso. Ahora, ¿qué susto debe ser Platini? Yo, ¿qué Platini? Platini que también estaba en contra. Por eso, Platini estuvo desde que fue el arresto, disparó, disparó, disparó. Pero o sea, hasta David Cameron en cadena nacional pidiendo que... Toda esa gente va a perder su... Ojalá no pierda su vida, pero va a perder sus puestos muy rápidamente. Incluso el presidente, el primer ministro de Gran Bretaña, yo... Sí, pues Cameron. No estaría muy cómodo en sus zapatos. Por eso yo te decía... Sí, porque la... Por eso yo te decía ayer... Por eso yo te decía ayer que no... Que no dijera en contra de Piñera. Y si te sale algo, tienes que decir no. Sin la broma. Porque van a volver. Sí, no creo que... No creo que plata de fútbol llegue a bancar. Bueno, se votó en el día de hoy. Los números para las personas que les interesa ese tipo de cosas. Además, el triunfo de Blatter fue por 133 votos contra 73 del Príncipe. Y en Chile... En primera vuelta y abandono. Exactamente. En Chile no votó Jaue. ¿No? Porque estaba en una rebu con la Conmebol Jaue. Entonces votó el segundo vicepresidente, Arturo Martínez, fue el que emitió el sufraje. Ahora se vota, digamos, por federación, digamos. Se vota por federación. Claro, claro, lo mismo. Es buena trivia que quiero entregarle a las personas que acumulan información inservible en sus cabezas. Pero no es menor que en el momento de la dotación, el presidente que anda allá justamente como para eso... Imagina el tamaño de la crisis. Este era una reunión de la Conmebol. Si esto es... No es menor. Acá, lo bueno... La reunión de la Conmebol debe haber sido con un buffet de abogados impresionante. Cada uno con 10. Pero imagínate. Oye, ¿sabes qué? Aquí se contrasta también. Y es como lindo para los niños que escuchan un país generoso este profundo análisis de la realidad internacional. Es que en todas partes se cuestionaba, muchachos, y perdonen el Carlos Larraguinismo. ¿Carlos qué, perdón? Larraguinismo, eso. Perdonen el Carlos Larraguinismo, pero en todas partes se cuestionaba el juego del poder. Es idéntico en todos lados, distintas dimensiones. Hace pocos minutos Jaime de Aguirre dijo que él no habría emitido ninguna factura ni boleta a la FIFA ni a la Conmebol. Excelente. Qué bueno, Martelli estaría declarando lo mismo en este minuto. Oye, Martelli. ¿Qué pasó con la declaración de Martelli? Como todos los días la prensa llega muy temprano, llega antes. Como cuando detuvieron al Caco Larraguinismo. Claro, hoy día estaba citada, Martelli estaba citado a las 10 de la mañana y Martelli llegó antes de las 7. Ah, para no tener las fotos encima del capo del auto. Llegó antes de las 7 y los periodistas habían llegado antes de las 6. O sea, como ya se quedaron a dormir. Pero llegó Martelli y no había nadie. O sea, como... Ah, ¿se les pasó? Estaban como tomando cafecitos. No, no, no había nadie. La fiscalía no se sabía dónde estaba Chaguán ni dónde estaba la otra fiscal encargada y los periodistas de la fiscalía. No sabían dónde estaba nadie y Martelli creo que estuvo casi toda la mañana solo en la oficina. Esperando. Hasta el minuto es como, esperando no sabemos qué. No te puedo creer. Esperando nada, como... No, es una situación de... ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Chaguán? Oye, pero qué absurdo. Con un ojo puesto acá y otro ojo puesto en la fiscalía. Ojo con Chaguán. Ojo con Chaguán. El ojo de Chaguán. El ojo de Chaguán, sí. Hay personas que se lo atribuyen... Es que tenemos que entrar a la superficialidad del ojo de Chaguán y las no tetas de Cecilia Oloco. Sí, vamos a hablar en el segundo bloque, vamos a conversar acerca de lo que pasó ayer en Vértigo, porque hay dos cosas que tenemos que comentar sin duda, que tiene que ver con el escote de Evo Loco. Un saludo a Esqueleto, ¿eh? Un saludo a Esqueleto, su delgadez preocupante. No, pero si eso no fue, ya se supo lo que pasó. No fue un problema de tetas. Lo que pasa es que... ¿Se le dio vuelta la cabeza? Exactamente, ojo, las personas expertas en Lucifer dicen que habría sufrido una suerte de posesión y lo que ustedes vieron no era un escote, era un tajo en la espalda. Oye, nos indican que el diagnóstico de Chaguán sería el viejo, después de los primeros interrogatorios, del viejo copio en el ojo, lo que habría sufrido... El efecto de posesión, oye, la gente se lo explica primero que nada, nadie cree en esa foto. Y la foto es real. No, pero es que hay varias fotos, no solo una. No solo una, de hecho, en el discurso del 21 de mayo ya estaba con el ojo, digamos, con el ojo afuera. A lo... Hay que hacer una despedida ese ojo. ¿Cómo se llama la hermana de Daniel? Se le va a la ojo. Ah, Daniela, ¿a cuál era la que tenía ese problema de las campos? Daniela Campos. Daniela Campos, sí. La otra es parecida, pero no es por un problema. Se le salían de los globos oculares. Oye, la gente no cree, y es verdad, es cierto. Y dicen que es como por una cuestión de estrés. Estrés, dicen que es tensión. Te le cae el ojo. Oye, pero ¿por qué no pide licencia ese hombre si ya está? No puede, no puede si se va pronto. Ya metió al choclo y ya... No, pero si está caro. No sabemos cuál es el objetivo. Ya estuvieron 40 días, ya pasó la historia, hombre. Vamos a seguir hablando de la FIFA, por supuesto. Y qué mejor que, a la vuelta de la canción, tener una conversación con una persona que fue el mandamás del fútbol chileno durante bastante tiempo. Quizás una fase bastante de gloria de nuestro fútbol. Y que conoce las catacumbas y los incerticios de la FIFA porque ha estado inside. Harold Meiner Nichols, lo estamos tratando de encontrar. Es el hombre del minuto, sin duda. Está hablando seguramente con todas las radios. Todos quieren saber su percepción sobre este quinto gobierno consecutivo de Joseph Blatter. Y la posición en la que queda Jaude con todo esto. Todavía cuestionado por tener platas volando sin justificar. Bueno, ¿qué pensará Harold, quien ha planteado que debería dejar su cargo? ¿Seguirá en la misma línea? Se lo preguntamos en un rato. ¿Qué tanto escándalo? Si el Papa está hasta cuando se muere, ¿por qué? Yo creo que la democracia está sobrevalorada. Es cierto. Gran frase, Juan Carlos Fausto. Minuto 46. La pelota espera en el punto penal. Se respira la tensión. La pelota vuela y se mete en un ángulo. Un gol que define un partido merece ser visto en HD. Ahora con Movistar puedes ver todo en alta definición. Toma asiento y disfruta hasta 72 canales en HD. Disfrútalo con un trío HD Pro M con 50 canales HD desde la Bicoca de 38.990 pesos mensuales. Increíble. Verne Núñez, voz comercial. Atención, rodedores premium. Te quiero hablar de Mac Online, que es el principal Apple Premium Reseller de Chile. Donde puedes encontrar, ya lo sabes, todo lo que buscas en productos Apple y todos los accesorios que necesitas para tu Mac, iPad, iPod o iPhone. Yo necesito ese iPhone más grande. Solo porque es más grande y más liviano. Es el iPhone 5 Plus o 6 Plus. 5 Plus. Pero si los jóvenes lo usan. No, iPhone 6. ¿No? No. Ah, el pi. Conoce más de sus productos y tiendas en www.maconline.com que está en un país gigantesco. ¿Desde qué año, Iván? 1976. Un contrato firmado con el mismísimo Steve. Increíble. Gracias, Zapito. Con pluma. No estaban los lápices Vick todavía. Vamos a escuchar a V52 a esta hora de la tarde. Tremenda banda. Ya seguimos, ¿ah? E intentamos conversar con Harold Maynenichol. No nos casamos, eso sí, con la posibilidad, pero estamos en eso. En el descubro neto. Rock Lobster Rock Lobster Rock Lobster Rock Lobster We were at the beach Everybody had matching towels Somebody went under a dog And there they saw a rock It wasn't a rock It wasn't a rock Rock Lobster Rock Lobster Rock Lobster ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Marcela Osorio, weón. Oye, eso me pasó también, pero le agradezco a Cecilia porque me apuntan aún más. ¿Qué hay por interno que estaría dispuesto a donarle grasa para los pechos de Cecilia Oloco en esto? No, se lo dono entero, entero, digamos, sobre todo el derecho. ¿El derecho es más grande que el izquierdo en tu caso? No, siempre las mujeres tenemos un pecho más grande que el otro. ¿Cómo es el síndrome de los pechos disgustados? Mirando al noreste. Kirchnerismo empresonial. Oye, qué bueno, Iván, que viste esa aplicación porque mucha gente está en lo de la cabeza girada. Perdón, me corrigen en Twitter que sí hay pechos recordando las fotos que le tomaron en Miami y se veía y recuerdo perfecto esa imagen y había, po. A ver, yo creo que la tesis que hasta este minuto más me convence es la que yo planteo. No, por supuesto. No sé que haya adelgazado de una manera desmesurada entre aquella época y actualmente lo que haya hecho que ese se transformara en el pacismo. Pero si hace dos semanas ya tenía o sea, tenía sus pechos a no ser que haya sido como un relleno, como tú planteas. Sí me tocó ver y esto, digamos empujando un poco hacia el lado de mi mujer que estaba como encima porque así hacemos el amor a la gente con sobrepeso. Fíjate que logré ver también un episodio con... ¿Cómo lo hiciste? ¿Con las dos manos? 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 Sí, con una llanro. ¿Franco Simón? Ah, ah, estaba antes el jurado del programa Nuevo Canal 13 de talentos. Fue un momento nervioso, muchachos. En nuestra sección comentando Cecilia lo loco fíjate que se provocó se empujó como un efecto ese como el beso de Miguel Bosé se empujó con Franco Simón que ya está Tatita que es como sin patiquillo que habló de la mujer y después le... con Cecilia. Entonces le dijo cántame, cántame. Mira mis no pechos mira mis homóplatos mira mis espacios mira mis espacios que antes eran pechos rosa mi huesito mira, mueve los brazos hacia atrás y se agrandan y se achican. No es el esternón son los homóplatos. Y se dan un beso y ¿sabes qué? Me di cuenta que la vida es tan irónica sarcástica que Cecilia lo loco le hicieron un acercamiento y se está apareciendo cada día más a Menem. A Carlos Saúl. Se menemizó de lo que quieres subir ¿qué pasa? De lo que quieres subir al final terminas apareciéndote aquello... Yo cuento que es más trágico aún porque tengo la impresión que Cecilia lo loco o sea fuiste más allá te doblo la apuesta cabrón que te maneja ahí en esto no hay como competir contigo ¿qué ha pasado con el hijo con la hueva real? Ahí está muy bien crece sana por supuesto y millonaria ¿tiene reflujo? No, tiene peditos atravesados pero no tendría... la reina no la princesa quedó después del parto quedó mejor que antes Es verdad Belén Núñez tú habrías estado interesadísimo también en otra cosa que ocurrió ayer en el programa Vértigo esto parece ya SQP está muy lejos de País Generoso pero Claudio Narea una vez más Esto es cultura pop perdón se desliga de la farandula eso es una linda forma de actualizar una justificación económica Belén Núñez tú estuviste muy pendiente de las palabras de Claudio Narea una vez más el guitarrista de Los Prisioneros hablando de Jorge González y en un momento es más invitado por Cecilia Boloco le habla a la cámara y se dirige a él así es tal como lo comentas y si te... se dirige al país al país y si te provoca amargura desazón te dan ganas como de cerrar los 80 por fuera cerrar esa cortina adiós con eso bueno si ocurrió estuvimos vivos para ver a Claudio Narea en Vértigo muchachos en ese mismo momento se quemaba la iglesia en Bosco así es en ese mismo momento ahí algunos en la general le tiran ácido a los carabineros lo que fue tomado como un símbolo divino exacto y el resto de la gente veía lo que le decía Narea no habló de su disco nuevo tampoco de su nueva no sino que en un momento comienza a hablar y comienza a sacar del closet lentamente porque lo que vamos a escuchar es el remate de esto lentamente comienza el ejercicio de sacar del closet a su ex amigo a su ex compañero de banda claramente con un texto ya trabajado diría yo con un texto escrito muchas veces y re escrito y releído y a 20 años escribiendo la carta si yo hubiera sabido que desde los 15 años él sentía aquello lo podríamos haber conversado y seríamos amigos hasta hoy muchos motivos hasta que fue avanzando avanzando hasta que Cecilia lo loco le da el empujoncito final agradecemos a la abuela que importante es la abuela en el oído de los conductores le da el empujoncito final le dice mira Jorge Gonzalo te está mirando háblale a Jorge Claudio háblale a Jorge Gonzalo esto fue lo que dijo imagínate que está ahí Jorge mirándote háblale a él ¿qué le dirías? yo creo que fuimos le hablo directamente a él sí a él yo creo que te puede estar mirando sí bueno fuimos yo sentí que eras mi mejor amigo tú sabes hicimos muchos proyectos aparte de los prisioneros muchas risas muchos muchos viajes muchos discos escuchados juntos y en algún momento todo cambió yo sé por qué yo creo que te haría muy bien vivir la vida con la verdad sin sin tener digamos que andar mandando mensajitos en canciones o haciendo cosas más más truculentas para darme a entender lo que finalmente entendí o sea la historia de los prisioneros no se trata de esa tonta historia de el corazón digamos de la historia del trío amoroso porque eso no es la historia no diría eso que mejor se vive la vida con la verdad y que por supuesto si algún día él quiere hablar gotita estás aquí para hablar con él ¿ah? estarías dispuesto a hablar con él y a recibir yo creo que yo creo que si yo le escribí un correo fue para que me lo respondiera bien lo que yo le decía ahí no dije todas las palabras que le puse pero en el fondo él podría haberme dicho mira sí esto sí esto no ¿cómo se te ocurre? pero juntémonos a conversar me podría haber dicho ¿no? por lo tanto esta canción se llama Amigo Mío ahora entendemos todo le quiero decir algo a Claudio Manarea Claudio Jorge González vive en un lugar muy alejado de las antenas no le llega a Canal 13 no lo vio está en Caburga no lo vio no Claudio no lo vio se va a enterar se va a enterar hay un momento en que se emociona Claudio Manarea Perle Núñez ahí cuando se provoca como ese silencio en el estudio si se quiebra traga una gotita de saliva inmediatamente la gente aplaude oye es que bajo el nivel de las productoras de público ignorante fascista sin escuchar oye que mal lo que si aplaudo es la terapia gestáltica de Cecilia Boloco háblale a él háblale a él dirígete a él tenemos en este momento te está mirando te está mirando al profesor Juan Carlos Fado quien por supuesto tiene que explicar terapia gestáltica para el 93,7% de la población que en este minuto con nuestras máquinas nos informan que no entendió el concepto terapia gestáltica hace mención al área humanista de la psicología en la cual se establecen pequeños pequeños acting donde es el donde el especialista donde el especialista le señala donde el especialista le señala al paciente que se comunique con su yo interno tratando de ejemplificar lo que le ocurrió con esa persona en ese acto tratando de solucionar el trauma por eso la gente no va a terapia exactamente porque está Juan Carlos Fado en la radio y que complicado además muchachos oye al regreso a la vuelta te tengo novedades en serio nunca le hicieron las sillitas calientes te tengo novedades del saqueador de la farmacia así fue conocido presunto acusado de ser policía encubierto te tengo al regreso de la canción muchachos que fue que fue de la como se llama y que trabajar y por qué sacó una pistola en medio de la protesta vamos a ir a hacer el corte verne nuñez no es una canción canción corte para mí es lo mismo corte ya hacemos el corte y ya volvemos corte desde este jueves 28 al domingo 31 de mayo recicla con nosotros tu notebook teléfono celular o tablet de cualquier marca en cualquier estado y obtén un 15% de descuento en la compra de un macbook o iphone disponible en todas las tiendas mac online mac online tu experto local de apple ya sé ¿qué? pidamos sushi ay ayer pedimos ah verdad el cable obvio que hoy dan una buena película ay no no renunciamos a la rutina toma tu chaqueta y sacamos ya no tienes excusas para no hacerlo elige tu mejor pinta o simplemente la más cómoda y renuncia renuncia a quedarte en casa sal disfruta come baila pásalo bien y tómate una Canada Dry porque la vida es ahora o nunca Canada Dry Ginger Ale sensación única la serie de moda tiene tres protagonistas once temporadas grabada en diecisiete locaciones en tres países tienen mil millones de fanáticos y tres mil millones que tienen una polera de la serie y su protagonista una serie dramática merece ser vista en HD toma asiento y disfruta hasta setenta y dos canales HD ahora con Movistar el HD es todo nadie te da más y mejores canales HD contrata Trio HD Pro M con cincuenta canales HD por solo treinta y ocho mil novecientos noventa pesos y disfruta todo en HD y disfruta todo en HD Movistar para un destilado como Pisco Mistral Nobel tres hielos son suficientes puede ser por sus notas de clavo de olor y damasco por su color ámbar o su sabor a madera de roble quizás porque un par de chocolates pueden resaltar su sabor o simplemente es que al verlo con esos tres hielos entiendes por qué hay piscos que se combinan solo con el momento y los amigos de siempre Pisco Mistral Nobel Pisco Mistral añejado en roble la calidad se disfruta con moderación producto para mayores de dieciocho años bienvenido al noticiario de San Monticello hoy con una noticia que abrirá el apetito de todos quienes nos están escuchando es nuestro nuevo restaurante de carnes al más alto nivel res de angostura con un salad bar delicioso bar móvil un grado ambiente familiar amplios estacionamientos disculpe que lo interrumpa aquí está su plato buen apetite mmmm se pasó adelante estudio la noticia más rica del año ya inauguramos el nuevo restaurante res de angostura en San Monticello te esperamos la temporada de esquí está cada vez más cerca y nuestra nueva tienda también muy pronto serás testigo de la tienda de esquí más grande de Chile la pica del esquí más de 400 metros cuadrados con grandes descuentos en esquí snowboard accesorios siempre las mejores marcas porque esta temporada dejamos los precios bajos para que subas a lo más alto para más información visítanos en la pica del esquí punto cl y síguenos en nuestras redes sociales la pica del esquí sabemos lo que quieres tenemos lo que necesitas millones de personas disfrutarán este 6 de junio la final de la UEFA Champions League pero solo 77 mil la verán sentados en el mismo estadio Olímpico de Berlín de ellos cuatro fueron capaces de convencer a sus jefes y tendrán la posibilidad de vivir esta experiencia en Alemania con Heineken como anfitrión sin embargo todos tendrán algo en común ese día disfrutarán la final junto a la cerveza oficial de la UEFA Champions League Heineken Open Your World Seguimos adelante en un país generoso en 097.7 Seguimos haciendo la fiesta informativa en el 97.7 en día viernes ya vamos a darle una vuelta a algunos de los sucesos que ocurrieron ayer en la marcha estudiantil por supuesto con parte de la propiedad pública y privada de algunos sectores del centro destruida pero antes de eso esta temporada de esquí será monstruosa porque muy pronto se viene la gran inauguración de la nueva tienda de la picada del esquí más de 400 metros cuadrados repletos de equipos de esquí snowboards, botas cascos, antiparas y accesorios de las mejores marcas y mucho más y como siempre con los precios más bajos la picada del esquí sabemos lo que quieres tenemos lo que necesitas Oye muchachos muchos estaban muy metidos se viralizó un video grabado con celular por supuesto como se hacen las cosas hoy en día de este supuesto presunto saqueador que fue linchado y detenido golpeado y detenido digamos linchado no golpeado y detenido por un grupo de estudiantes que lo acusaron de ser uno de los instigadores digamos que se saquearan ese supermercado Econo y luego saca una pistola ayer estuvimos hablando de él nos preguntábamos quién era esa mujer enfocándolo fíjate que se fue detenido efectivamente quedó en libertad al mediodía de hoy por ahí como a la una de la tarde del día de hoy sujeto a medidas cautelares finalmente surgió el rumor de que podía ser un policía encubierto la gente encontró que ese video digamos demostraba que él hizo un gesto como a fuerzas especiales que andaba con esposas también que los canadienses no se le llevaron así como ahorcándolo como a otros detenidos bueno finalmente se trata de Nicolás Urra Maturana un tipo bastante joven 32 años es fíjate es un guardia de seguridad ayer estaba libre dijo que andaba comprando en la farmacia Salcobran que hay por ahí en el sector de Metro Hula cuando el local comenzó a ser saqueado según Nicolás Urrea sintió indignación y por eso sacó su pistola de balines o sea estamos hablando de un héroe con la que con la que apuntó a los saqueadores y provocó una estampida ahora si no era un héroe era un cosplayer era un cosplayer en su personaje a lo mejor se había escapado de la comic book que se está llevando acá ah no pero claro un día antes de que partiera porque parte hoy se partió ya muy metido en su personaje de guardia no pudo mira fue consultado porque bueno fue agredido luego por un grupo que le corrupción un corte en la cabeza luego está el video que algunos vimos digamos mucha gente vio finalmente esto de las esposas por qué andar con esposas si está de día libre consultado porque es fanático del porno bondage no dijo escucha esto dijo siento una admiración profunda por las policías y practico el deporte de los balines por eso andaba con pistola y esposas además dijo que está cansado de las turbas de delincuentes y de esa manera quiso mostrar su indignación por lo tanto tenemos un nuevo héroe ciudadano en un país generoso un aplauso para Urra acusado varios Urras por Urra ahora yo creo que no le quedaron ganas para la próxima esta lección si no la aprendes es un pelotudo ahora entiendo la suspicacia que presenta al decir que la policía no lo tomó de la manera que toma cualquier delincuente o a cualquiera de los que apresan en el momento de la marcha qué lindo qué lindo como te jugó ahí una mala pasada el inconsciente el inconsciente fascista represor porque el tipo le rompieron la cara y venía sangrando como de ahí a que más encima los carabineros lo agredan ya más que lo acusaron algunos empezaron mientras el carabinero decía anda con pistola y es policía apuesto que es policía entonces claro hay cierta empatía muchachos viene subiendo viene subiendo el hashtag renuncia o rego el ángel que plantea una discusión país estos temas país aunque ocurre en Santiago el intendente le da la autorización a las marchas una de ellas a las 8 de la noche marchan destrozos desmanes corte el intendente la otra alternativa era no autorizar las marchas con costo político no lo hizo ahora muchos meten esas dos cosas en la juguela y piden la renuncia de Orrego a discutir te parece si lo conversamos a la vuelta de la canción porque podemos especular y dar nuestro juicio sobre la encrucijada en la que se encuentra una figura como el intendente por estos dos escenarios que planteas tú justamente Verne dar el permiso o no darlo y los costos que tiene ambas decisiones ambas decisiones tienen costos que se parecen pero que no son iguales que más la iglesia sería una agresión contra el intendente Orrego dado su credo en Dios bueno pues ha sido un ataque directo al intendente y no a la iglesia católica muchas lecturas bueno que más la iglesia escuchamos música esta hora de la tarde estás en el 97.7 suena Arcade Fire y esta tremenda canción que se llama Reflector ya seguimos ya seguimos en el 97.8 Alone in the darkness, darkness of wine Me for the love, alone on the stage In the reflective age Entre la nuit, la nuit et l'aurore Entre le royaume, les vivants et les morts If this is heaven, I don't know what it's for If I can't find you there, I don't care I thought, I found a way to end Just a reflector I thought, I found a connector Just a reflector Now the signals we send are deflected again We're so connected, but are we even friends? We feel in love than when I was 19 And now we're staring at a screen Entre la nuit, la nuit et l'aurore Entre le royaume, les vivants et les morts If this is heaven, I need something more Just a place to be alone, through my heart I thought, I found a way to end Just a reflector I thought, I found a connector Just a reflector Just a reflector Just a reflector Just a reflector Justよね стать Justよね стать Justよね стать ¡Suscríbete al canal! 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 Cuadrado, cerrado, con los muertos muertos. Y pasan todos lados, Juan Carlos. ¿En serio? No tan solo como en el SQC, como en el gran cine, sino también en las teleseries nuestras, cuando una mujer se embaraza, ocurren como las mismas cosas. Negocios, por supuesto. Verre Núñez con la inquietud, qué difícil la posición en que se encuentra el intendente Orrego o en la que se encontraba ayer cuando se le pedían tres marchas, cuando se le pedían tres manifestaciones y él tuvo que decir sí a dos y una. Dijo, júntense, pero no pueden moverse. Exactamente. Esa era la de Lacones. Mira, mucha gente pidiendo la renuncia de Orrego, muchachos, sobre todo para utilizar la marcha nocturna. Todo se centró en la marcha nocturna. Yo hasta antes de la medianoche, los reportes por lo menos que uno veía era una marcha pacífica con velita, con gente cantando casi en una procesión religiosa. Todo esto. Y habían tamborcitos y algo que se le reclamaba hacía bastante tiempo como a las marchas que era volver a esa suerte de explosión cultural o que tuviera algo de manifestación artística donde se diera cuenta por qué se estaba luchando. Es que perdió la magia también, porque ya sabemos cómo terminan hace tiempo esa gente que marcha, esa gente que cantó y que fue fotografiada por algunos drones en una imagen muy bonita. Esa gente no es la que se queda, digamos. Esa gente se va a la casa o a tomar un chopito, da lo mismo. Pero los organizadores no pueden garantizar la paz. Los delincuentes actúan con o sin permiso. Lo dijo el intendente. Y uno entra en esta cuestión porque no es llegar y ponerse... Es más fácil trolear a la gente que intentar comprenderla. Es más fácil sumarse a este hashtag que anda dando vueltas. Que pide la salida del intendente. Convengamos que esto no ocurre solo en las marchas estudiantiles. Cuando sale campeón la U, ocurre. Cuando sale campeón Colo-Colo, ocurre. O cuando pierde la U o cuando pierde Colo-Colo. O cuando juega la selección chilena y pasamos a una siguiente fase en un campeonato, ocurre. O sea, no es un problema de autorizar o no autorizar una marcha. Se construyó como en la hora, fíjate. La autorización de la marcha, entiendo que pocos la cuestionan. Hay algunos que piden que, obviamente, la autoridad diga no. No hay permiso. Eso es lo que significa, haciendo la suma 2 más 2, carabineros en las calles, represión, digamos. ¿Sacar a los militares en la calle? No, no, no. No, no, no. Tienen que una marcha no autorizada. Esta es la pregunta. Luego como pregunta. Está bueno ya. Una marcha no autorizada, ¿en qué cambia con una marcha autorizada? Hay un trato distinto de esta... Es que la policía post 21 de mayo no es la misma. Ahora está el chorrito para arriba. Tengo la impresión que cuando se autoriza una marcha hay una reunión en pleno en alguna oficina de la intendencia, que es hermosa, donde se coordinan los diferentes servicios que están para el resguardo y para la represión de las personas que marchan para cuidar tanto la propiedad pública como la propiedad privada. Si es que no se da permiso para la marcha y la marcha se ocasiona igual, tienen que ir al choque y sin los resguardos previamente convenidos. Es por el arriendo de las vallas papales. Porque son 24 y además tienes que arrendarlas 24 horas antes. Entonces si no hay autorización, no alcanzáis a arrendarlas. No te sale la valla. Deben ser muy caras, la gente se da como... En eventos.cl. Tú discutís con la gente, la gente dice, pero si los estudiantes tienen derechos, sí, pues eso no hay discusión. Pero si marchar es... Sí, marchar es libre también, ¿cachai? Hay que también ponerse los zapatos del otro, pero lo que quería la gente... Ay, qué lata eso. ¿Por qué siempre hay que ponerse zapatos del otro? No sé, ¿quién se van a los de uno? Oye, pero fíjate que lo que la gente le pide, y aquí estoy tratando de entender, le pedían que dijera que no... A la marcha a las 8 de la noche. A la marcha y tomar el costo político, porque hoy lo que uno lee es que básicamente depende de los estudiantes a qué hora se marcha, cuándo se marcha y por dónde. ¿Te parece si seguimos hablando en el siguiente bloque de todo lo que ocurrió con esta nueva marcha que dejó para entregártelo como dato? 28 paraeros del Transantiago rotos, 17 semáforos destruidos, además de unos 200 focos de las luminarias que están en el bandejón central de la Alameda de las Delicias. Y una nueva estrella, Don Zacarías. Don Zacarías, exactamente. Vamos a hablar de él a la vuelta del corte. Estás en el 97.7, estás en Radio Cero, suena Queens of the Stone Age. Ya seguimos, ¿eh? Queens of the Stone Age. y luego de las dos primeras. Si te ha dating, que se semana cuando llegue a mí más. Estás en la vuelta del corte Estás en la vuelta del corte. Estás en la vuelta delائme. Eso ejercicio. Ese es elija, Gracias por ver el video. 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 Partió las 8. 7 gramos. Seguimos con eso. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 El menú, las mejores carnes acompañadas con un increíble salad bar, un bar móvil, amplios estacionamientos y precios convenientes. Nuevo Red de Angostura, ¿dónde? En San Monticello. Sorprendió en el día de hoy, Vene Núñez, yo sé que tú has seguido este caso muy de cerca desde que explotó la autodefensa que hizo Augusto Pinochet sobre su supuesto consumo de drogas en la plaza de Antofagasta. En el día de hoy lo desmintió todo en su Facebook. Sí, así es, acusa con plot Augusto Pinochet, el nieto de Augusto Pinochet. Está con nosotros, fíjate que nos sorprendió la noticia acá, estábamos al aire en directo, en vivo y en directo en País Generoso. Nos sorprendimos con esta noticia de la detención del nieto de Pinochet, así se tituló, le impacta yo creo a cualquiera, más allá de quien sea tu abuelo, pero acá en especial. Aparece el día de ayer, Iván, en su cuenta de Facebook, la primera declaración, digamos, de Augusto Pinochet. Estamos con nosotros ahora en el teléfono. Buenas tardes, buenas tardes Augusto Pinochet. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Augusto. Bueno, cuéntenos un poco, porque yo escuché luego de que tuvo este inconveniente en Antofagasta, a la policía chilena, a un funcionario de la policía chilena, haciendo un relato, digamos, de qué es lo que había pasado con usted, contando un poco toda la historia desde que lo encontraron en esta plaza, tuvo que ir a una comisaría, firmar, etcétera, etcétera. Y usted en el día de ayer desmintió absolutamente todo en su Facebook. ¿Cómo puede? Suena raro, ¿no? ¿Qué es lo que había mentido? Desmintió que lo haya... ¿El consumo de drogas? El consumo de drogas y que lo hayan pillado con una cantidad de 1,6 gramos, entiendo, de coca en su vestimenta, que es lo que dice la policía. No, yo no había mentido eso. Yo... ¿Qué es lo que había mentido? Entiendo. Expliquemos mejor la situación. La primera información fue que había sido sorprendido en la plaza de Antofagasta consumiendo cocaína. O sea, hasta ahí... Eso es mentira. Eso es mentira. Sí. De ahí cómo continúa el relato, o explíquenos desde su punto de vista, ¿qué fue lo que ocurrió? Yo estaba parado en la plaza, me rodearon los carabineros y empezaron a registrarme, eso fue como... Ya, ¿y es efectivo que le encontraron una cantidad de coca en sus bolsillos? Sí. Ajá. ¿Usted es consumidor, Augusto, digamos, hace mucho tiempo? No. Ajá. ¿Es algo nuevo, Augusto? No, yo no consumo, no era para mí. ¿Y eso para quién era, Augusto? ¿Qué le importa a usted? Ah, no, no, estábamos tratando de entender... Es que queremos construir como esta historia desde el periodismo. No, no, lo único relevante es que yo lo tenía nomás, se acabó. Y esa situación, ¿usted cree que se debe a una persecución? Me parece extraño que de la nada hayan aparecido los carabineros y me hayan diseñado. Me extraño. Sí, la información que tenemos... Augusto, la información que tenemos es que por un llamado telefónico, digamos, llegó la policía en las informaciones publicadas. Claro, eso es lo raro. Claro, y el punto, y como se tituló esto, es que usted habría estado... el llamado habría sido porque lo vieron, digamos, vieron a alguien, no a usted, en especial, consumiendo cocaína ahí en la vía pública, que es lo, digamos... Mira, mira, yo estaba ahí y yo no vi a nadie haciendo eso, yo no estaba haciendo eso, y me parece muy extraño todo ese cuento, es muy extraño. Augusto, a través de la red social, la gente también puede conectarse con esto, usted dijo que ha comenzado la guerra contra nuestra entidad, el movimiento por mi patria en formación, y nuestros líderes, todo lo anterior orquestado por la maquinaria política y publicitaria de nuestros enemigos. Recuerden, compatriotas, nuestros enemigos hoy están cuestionados, humillados en el suelo, perderán el poder, Augusto, y hoy nos dice que esa cocaína que tenía, digamos, era para un amigo. Algo pasa en nuestra cabeza, Augusto, que algo no nos cuadra, digamos. ¿Qué cosa? ¿Qué no nos cuadra? No nos cuadra el nexo, claro, el nexo, perdona, Iván, el nexo entre una detención, a mucha gente le ha pasado que lo detienen con alguna bolsa de cocaína, o algo, o marihuana, eso no es una historia tan anormal, pero darle este rillete a Augusto es lo que a nosotros nos llama la atención y queremos conversarlo con usted, darle este rillete de, me detuvieron con cocaína, usted dice, era para otro, ok, no hay como demostrar eso, pero linkearlo con una persecución política, con hostigamiento. Yo no estoy diciendo nada de eso, lo que pasa es que yo estoy diciendo que es muy extraño de que yo no haya estado en ninguna actitud sospechosa, yo no estaba haciendo nada malo, estaba parado en una plaza, fumando un cigarro, haciendo absolutamente nada, y llegaron los carabineros a tenerme, y eso es muy extraño. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Y usted por qué cree que es Augusto? ¿Cuál es su sensación? Qué sé yo, qué sé yo, es raro simplemente. Porque que yo sepa, Augusto, usted hace bastante tiempo que no está en una primera línea política, tengo la impresión que nunca lo ha estado, entonces ¿por qué lo estarían persiguiendo? ¿Quién querría hacerle daño hoy día? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué me importa a mí? ¿Si ya el daño está hecho? Pero estoy diciendo, estoy diciendo, es muy extraño lo que sucedió, no fue una cuestión normal, no fue algo que yo estaba comprando, o que yo estaba traficando, o que estaba haciendo algo raro, no estaba haciendo absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces, ¿qué me dice usted? ¿Es raro o no es raro? Augusto, ¿usted nunca había sentido persecución en algún otro minuto? ¿Había tenido alguna otra detención por parte de Carabineros o de la Policía de Investigaciones como para entender que esto sea un seguimiento hacia su persona? No, usted está confundiendo las cosas, no me confunda las cosas. Yo no, estoy diciendo que Carabineros me estaba persiguiendo a mí. Lo que pasa es que en su Facebook, Augusto, dice, nuestros enemigos saben que somos peligrosos para ellos y buscarán por todos los medios eliminarnos políticamente. Eso, digamos, a pesar de que somos parte de los chilenos que no entienden lo que leen muy bien, uno lo puede interpretar como, me están persiguiendo porque estoy formando un movimiento y soy el nieto de Pinochet. Puede ser. Puede ser. Augusto, Augusto. Yo no soy investigador privado, no me iba a decir que es correcto el tema ahora mismo. Si no, disculpe, entonces el parte de la policía en donde sostiene que usted habría sido visto consumiendo, ¿es falso? Es falso, eso es falso. Augusto, en... No, seguramente es falso. Se lo digo con mucha humildad y respeto, digamos, en el mundo también adulto, y hemos estado expuestos a esto públicamente, digamos, a noticias de este espectro, de alguna forma la gente que está en política tiene que cumplir con un solo requisito, que es como enfrentar, decir la verdad. Yo, la verdad, ni siquiera con mi juventud, no conozco a nadie que, digamos, le separe en una esquina, le compre cocaína a los amigos. En el mundo adulto se da menos todavía, como que cada uno se hace cargo de su consumo. Entonces, ¿no será un momento también de inflexión, Augusto, y decir, de reconocer, tengo un problema de consumo y de pronto la familia puede ayudar? No, porque no lo tengo, ¿no? Y por qué le compra... Y por qué le compra... Perdón que me metan esto, pero ¿por qué le compra cocaína a un amigo? ¿Para qué? Yo no le compré cocaína a nadie, hombre. ¿Usted la llevaba nomás? Porque, claro, yo no tenía el bolsillo. Alguien se la metió a él. Eso es un problema mío. Pero... No hay problema de nadie más. ¿Me entiendes o no? Yo no tenía el bolsillo. Y no le compré a nadie. Pero usted sostiene... Y los motivos por los cuales tenía son motivos personales. Y no era para mi consumo. Y si usted no me cree eso, bueno, ¿qué me importa a mí? Pero yo no estoy diciendo eso. Eso era así. Y yo estaba parado en la plaza y los carreros me tuvieron de la nada. Augusto, ¿usted sigue adelante con su movimiento político? ¿O eso es una cosa que ya ocurrió y que en este minuto usted se siente un ciudadano absolutamente como otro? Yo siempre me he sentido un ciudadano como otro. Siempre, toda mi vida en el sentido de un ciudadano como otro. Incluso cuando me vuelvo a estar en el poder. Sí, pero ¿en qué está su conglomerado? No, tengo ahí tratando de formarlo. Hay mucho apoyo, mucha gente, falta financiamiento. Ya. En eso estamos. Ya, ¿y cuál es el sentido de este conglomerado? ¿En qué lugar se ubica en el mapa político? ¿Con qué se emparenta? ¿Cuáles son sus leitmotifs? ¿Para qué lado va, digamos? Nosotros somos un movimiento libertario. ¿Ya? Eso. ¿Para liberarnos de qué, perdón? Libertario, hombre. No va liberándome nada. Bueno, va liberando alguna vez del gobierno. ¿Del actual gobierno, Augusto? Del gobierno como concepto. Esa es la idea de la filosofía libertaria. Entendiendo esta filosofía libertaria, Augusto, y su posición respecto al consumo de droga, es también un avance libertario en el consumo de droga, entiendo, ¿no? Miren, la droga, yo siempre he sostenido que son problemas de cada quien. Un gobierno no tiene por qué meterse en ese tema. Nunca lo he entendido. Esta política de la guerra contra la droga no es más que para enriquecer a unos pocos. Es el inmenso de verte rico con el tema. ¿Usted legalizaría las drogas? Algún peón por ahí, ¿eh? ¿Usted legalizaría las drogas si fuera presidente algún día? Sí, claro. ¿Todas? Cocaína, marihuana. Sí, por supuesto. Ciprepol, Tuzigen, Coetol. Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, daría algún tipo de política de salud pública para poder enfrentar los casos más extremos, la gente que tiene algún problema de verdad, ¿no? Uno puede imaginar, Augusto Pinochet, que, digamos, un sector conservador o cercano a la familia militar lo podría, digamos, apoyar o lo apoya. Sin embargo, ellos suelen ser muy duros con... Más conservadores. No, la palabra, no, no. Unos suelen ser muy, digamos, severos con la gente que consume droga o que piensa, como usted, liberar, digamos, despenalizar el consumo. ¿Usted cree que puede, de alguna forma, coartar el apoyo político a su movimiento después de esta noticia? Mire, yo nunca he pedido el apoyo de nadie. Yo presento el proyecto político y los que se identifican con él me apoyan. Yo no soy, no puedo no parte de la familia militar de partida. Así que cortémosla con eso. Yo no sigo ningún movimiento fascista. Yo estoy totalmente en contra del fascismo, en contra del control estatal. Todo tipo de socialismo, para mí, es una aberración. Y eso es lo que yo estoy planteando. Yo soy un hombre que sigue y desigue la filosofía libertaria. Porque yo amo mi libertad y lo que yo hago dentro de mi vida es problema mío. Mientras no afecte a otro, es mi problema. Y nadie más. ¿Y cómo se constituiría, Augusto, cómo se constituiría para poder entenderlo, para las personas que no manejan el ABC de los movimientos libertarios, no? ¿Cómo se constituiría a nivel de Estado? ¿Cómo se organizaría un movimiento libertario hoy en Chile? Bueno, lo primero y lo que estoy haciendo en este momento es tratar de educar a la población de qué se trata la filosofía libertaria. ¿Y nos puede explicar en pocas palabras como para comprenderlo? Porque yo nunca lo había escuchado. Yo soy una persona muy inculta igual. A mí me interesa. Augusto, se lo cuento, pero me encantaría saber. Me encantaría que me lo contara. Bueno, la filosofía libertaria se define en tres derechos. El derecho a la libertad, a la vida y a la búsqueda de la felicidad, como lo definen los Estados Unidos. ¿Me entiendes? Eso es una filosofía. Eso nunca se ha dado en la historia del mundo. O se ha dado por muy poquito rato. Siempre, siempre las estructuras de poder han aplastado ese tema. Pero a donde ha surgido, en los momentos históricos que ha surgido, ha significado un enorme progreso para la humanidad. Y todo es lo contrario. Todos los movimientos socialistas, fascistas, o todo tipo de movimientos que pone al gobierno como una religión, ha significado todo lo contrario. Ha significado miseria, opresión y muerte, violencia. Todo ese tipo de cosas que han asociado a eso. Entonces, yo digo, nosotros, los seres humanos, ¿tenemos derecho a ser libres o no tenemos derecho a ser libres? Y eso es lo que yo estoy diciendo. Augusto, a partir de esta información que lo puso en la prensa en estos días, ¿recibió llamados de sus familiares, de su abuela, de sus tíos? Bueno, de la gente que más se escanea, amigo, y mi hermano, y mi padre, y nadie más. ¿No hay buena relación con el resto de la familia, Augusto? ¿No hay un apoyo que uno siempre presume que existe de parte de los tíos, cuando ocurren este tipo de situaciones, este apoyo? No, no, no. Usted no conoce mi historia familiar. ¿No entiende cuál es mi relación con el resto de mi familia? No lo entendemos. ¿Hay un quiebre ahí definitivo? No. Nunca lo sabía. ¿Qué quiere? Nunca hay una relación. ¿A gusto? ¿Le puedo hacer una consulta? Hay muchas personas que nos están preguntando a través del Twitter de qué vive usted. O sea, ¿en qué trabaja? ¿Cómo se gana el sustento, digamos? No, actualmente estaba trabajando en Antofagasta, pero yo antes de viajar me trabajaba en Antofagasta. No sé, pero yo quería buscar otra cosa en mi vida. ¿Y qué es lo que hacía allá? Nuevamente. ¿Y qué es lo que hacía en Antofagasta? ¿Cuál era su trabajo, su ocupación? Yo vendía cosas inmobiliarias, hasta hacer proyectos con inmobiliarias. Pero ya no era lo mismo. Oye, recomiendo Lima, Augusto, bien usted. Y también recomiendo... Ahora tenemos la paz. ¿Le gusta el norte a usted? No sé, no está. Me gusta todo el país. Tengo la suerte de conocerlo completo. Augusto, si usted tuviera la posibilidad de haber cambiado su apellido para no cargar con el peso de su abuelo sobre sus hombros el resto de su día, ¿usted lo ha pensado en algún momento? ¿Hubiera sido más liberador no llevar ese apellido? Mire, Dios me puso, no me puso. Si tengo que vivir lo que tengo que vivir, lo tengo que vivir así, no va. Yo no me cuestiono esas cosas. ¿Qué importa? Si alguno muere en otro muere más viejo. Y a mí me da lo mismo. Llevar un apellido, llevar el otro apellido, ¿qué importa? Además se sale, se sale, se sale, se sale. Pero el tema, yo creo que la vida está marcada por las cosas. Y uno tiene que hacerla con valor. Eso es todo. Augusto Pinochet, ¿está triste usted? ¿Está bien? ¿Cómo está en este momento el estado de ánimo, la mente, el espíritu? Sí, un poco, diría yo, ansioso, pero más que eso nada más. Está ansioso, pero no está como triste porque se le escucha bajón. No hemos conversado nunca con usted, Augusto Pinochet, y la verdad se le escucha como un poco como entre rabia y pena que, según los psicólogos, tienen un origen en común. Que se lo escucha triste, Augusto. ¿Cómo está usted en lo personal, psicológica, anímica, afectivamente? Estoy entero, porque tranquilo. Oiga, ¿y usted va a tomar alguna acción legal después de esto que pasó, de esta mentira o de este complot que se está montando en contra suyo? ¿Piensa recurrir a la justicia? No, no me interesa lo más mínimo. Si fue el complot o no, no tengo idea, la verdad. Le digo que, yo insisto que solamente es muy sospechoso lo que sucedió. Y por otra parte, si no fue, fue una bajeza y yo no voy a rebasar con esta gente. A Augusto le queremos dar las gracias por este contacto y, bueno, que esté bien, que esté más contento, que esté arriba, arriba el ánimo. Sí, por supuesto, que si lo tengo arriba, no se preocupe. Buenísimo, que le vaya muy bien, ¿ah? Muy amable. Hasta luego. Saludos. Gracias. Augusto Pinochet Molina. Así no va. Listo, ya entrevistamos a Augusto Pinochet. Me siento pagado. No, yo al igual que Fernando Poulsen me retiro el periodismo. Sí, me retiro. Cuelgo la grabadora. Cuelgo la grabadora. Mira, además fue lo que se conoce como una entrevista muy decidora. Bueno, mira, mira, no sé. Mira, bueno. Mira, bueno, no sé. La la la, perrito. Oye, estuvimos, lo entrevistamos cinco minutos más y nos sale un proyecto, ¿ah? Sí, estamos a punto. Y nos sale el medio proyecto. Y este día ya está levantando platitos en Antofa. Pero yo no es menor. ¿Tenís sed o no? ¿Tenís sed? Tengo una sed. No sé. Se me secó todo. No, ¿sabes lo que me pasó a mí? Como que me dijeron, 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 esto larga, larga. Igual quedé como un poco impotente. Ya, estamos decidiendo el programa del día de hoy, de día viernes. Nos encontramos el lunes, hay más para ahí. ¿Qué lejos son el 97? Qué buena manera de ir al fin de semana. Y lo más increíble con Blatter nuevamente. Aguante Blatter. En la presidencia de la FIFA, quinto periodo consecutivo. Impresionante. Hay entidades que no aprenden. África y Asia, básicamente, eligieron, reeligieron a Blatter nuevamente. Y se bajó el príncipe, que es lo que lo hizo Blatter. Sí, que era la gran esperanza de tener a alguien verdaderamente que sabe de fútbol como era el príncipe Ali de Jordania. Oye, un lujo. Es que con la economía en algunos países, de verdad, para que ahí la ve de la externa. Ya, nos estamos despidiendo. Nos encontramos el lunes. Que estén muy bien. Muchas gracias por escuchar. Ya viene Franzani, gran capital. Continúa el tren de la 97. Siete. Chau. Oh, 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 rego. Un país generoso fue presentado por MacOnline. El principal Apple Premium Reseller de Chile. La vida es ahora o nunca. Canada Dry Ginger Ale. Movistar. Pisco Mistral. Añejado en roble. Res de Angostura. El nuevo restaurante parrillada de San Monticello. La pica del ski. Sabemos lo que quieres, tenemos lo que necesitas. Heineken. Auspiciador oficial de la UEFA Champions League. La serie de moda tiene tres protagonistas. Once temporadas. Grabamos.